Bueno, pues bienvenidos a otro capítulo de Ball Action, esta serie de vídeos que estamos sacando, los cuales es un extracto de lo que grabamos en Especialista Podcast, que nos puedes escuchar, puedes escuchar el podcast entero en iVox, y bueno, esta vez pues hablamos de americanos, hablamos de americanos, hablamos de la 101 aerotransportada, o de la 87 también, que también puede ser. Hoy también tenemos a Dark, que se nos unió para este trocito, este extracto del podcast, de Especialista Podcast. Así que nada, vamos a ello, vamos con Jano y vamos con la 101 aerotransportada. Ya, estamos cogiendo un ritmo que me gusta, ¿eh, Dart? ¿Qué te parece? Pues no, a mí no me gusta, porque al final me voy a caer. Me gusta relativamente, o sea, me parece atractivo, me parece un tema muy bonito, pero no me mola porque me voy a caer. Ahora que no estoy quitando... Mira, han dejado un comentario hace poco en el programa que grabamos de Black Seas, que nos llama cabrones, tío. Nos llama cabrones porque le hemos hecho que se compre el starter. El starter y el Santísima Trinidad. Jamás, jamás me ha gustado tanto que me había ven, cabrón. Bueno, hasta cuando hice la mil y que ya te dije, que me dijeron que era inútil, lo cual también muy molo. Sí, 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 sí. Bueno, Jano, que te tenemos otra vez por aquí. Otro programita más. ¿Qué te parece? Mira, mira, bueno, que sepáis que yo voy a caer en la Fortress, o sea, que... ¡Ah! Véis extendiendo por uno y por otro, vamos a ir picando todos, ¿eh? También es culpa nuestra. También es culpa nuestra. Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno. O sea, me escuché y me encantó como lo explicaron y tal. Y un poco de pelote vamos a hacer. Y la verdad, estaba buscando un tema, un juego así que fuera por lo que es el más fuerte. O sea, al final es un Hero Quest, pero de 40.000. Así de resumido, o sea, algunos se tiraron de los pelos. Pero un poco lo que estaba buscando. Y la verdad me moló mucho y me explicó mucho cómo iba todo el tema del juego y tal. Y coincidió justamente con lo que yo estaba buscando ahora mismo. Aparte de más cosas, ¿vale? Vale la pena. Oye, además, lo que os dije, las miniaturas a la hora de pintar. Bueno, pintar, pintar. Tengo muchas cosas que pintar. Que ahora estoy con un ejército finlandés. Que bueno, es lo que tiene. Que como vamos con pijamas de invierno, pues el uniforme blanco sí es una maravilla. Es muy gracioso de pintar. Ya está en nivel súper vago de pintura, ¿eh? Venga, pues nada, vamos a darle, ¿o qué? Aquí ya te estás liando, tío. Si sabía yo, sabía yo que esto era una mala idea. Si normalmente tardamos 30-40 minutos con dar, vamos a tardar hora y media. Te lo digo yo, te lo digo yo. Claro, me habláis de pintar muñequitos y claro, me bufáis la boca. Venga, va. Eso viene bien, que hay muchos viajes de Navidad para ver la familia, ver la familia política y todo así. La gente se va distrayendo durante el viaje y no piensa lo que le espera cuando lleguen a casa. El cuñado y tal. Sí, sí, sí. Claro, claro. Venga, vamos con las... Ay, con las colas, con las águilas gritonas, con la 101, a ver otras portadas. Vamos, dale. Anu, cuéntame, cuéntame, venga, venga, venga. Pues vamos para adelante, vamos a ir preparándonos para saltar del avión y lo primerito de todo, ya sabéis, como siempre, vamos a describir las reglas que tiene el ejército americano, que es un ejército, yo creo, de los más sencillitos para meterte en el juego. Vamos a tomar como base las 20, si no recuerdo mal, las 20 miniaturas que venían en la caja de hermanos de sangre. Ya en el anterior podcast hablamos de esos alemanes, de cómo exprimirlos un poquito más, de cómo montarlos. Al final de esto un poquito os explicaré lo que yo sugeriría y, bueno, pues vamos a meternos en la harina. Sí, porque, porque, jo, yo le he estado dando vueltas, yo te dije que me iba a hacer alemanes, pero me estoy dando cuenta de que hay mucha complicación ahí. Igual empiezo por los americanos, que son más sencillitos, y después ya me voy metiendo cuando tenga un poco más de caña con los alemanes, tío. Sí, sí, yo, la verdad, para meterte, los alemanes molan mucho, porque tienen una gran variedad de equipo y de material, pero es un ejército al final un poco complicado de atinar en la forma de juego que tiene cada uno. No es un poco un ejército plano, que es más, los americanos no son planos, tienen una gran variedad de equipo, pero son muy sencillos de jugar debido a sus reglas especiales. Tienen dos que son muy buenas, una que está bien si la pagas, y otra que es jugar a la ruleta rusa. Ya sabéis, el uno de siempre que nunca sale, hasta que sale en el momento menos apropiado. Bueno, vamos a ello. La primera regla es fuego y maniobra. Básicamente los americanos, con todas sus armas, salvo las LMGs, ¿vale?, pueden mover y disparar sin el penalizador negativo que tendría cualquier otro ejemplo. Por lo cual, te simplifica mucho a la hora de mover, de disparar, porque siempre que muevas, si estás a corta, vas a impactar a tres o más, si estás a larga del alcance del arma, a cuatro o más, y ya vas a tener esa cobertura, que por así decirlo, tiene mucho más fácil el disparo a un 6 que otros ejércitos que van a ir a doble 6. Entonces, ese primer 6 que entre, pues siempre va a meter un pinet, va a meter a uno. Luego tienen girostabilizadores. Ciertos vehículos americanos, si se cogen veteranos, cuando disparan, al igual que la infantería, no tendrían ese modificador negativo de un menos uno para impactar. Hay que pagarlo. Entonces, muchas veces, el sobrecoste de llevar un vehículo veterano puede o no puede arrentar. Luego tenemos la superioridad aérea. Es una regla que está muy bien, no llega al nivel de la regla británica del observador de artillería, que es una maravilla. En este caso, lo que tienes es un observador de artillería, perdón, de aviación, que tienes que pagar, pero que tiene dos ataques de aviación. ¿Qué sucede? Con un 2 y un 3, el avión está dando vuelta. 4, 5, 6, llega un avión, tienes que hacer una segunda tirada y ya veremos qué tipo de avión viene. Que si un caza, un caza bombardero o un bombardero. Y el problema es que tenemos ese 1. Ese 1 que no queremos. ¿Y qué pasa con el 1? Con la artillería, pues se dispersa. Con la aviación, tu simpático rival te va a coger el avión y va a decir, te lo tiro a esta unidad. Pero que los unos no salen, tío. Ya te lo he dicho, los unos no salen. Yo te lo digo, con americanos dejé llevar el observador de aviación. Fue en plan de mira. ¿Qué dices? ¿En serio me lo dices? Sí, sí, o sea, era en plan de, pues a lo mejor, de cada dos o tres partidas, pues si podías meter a lo mejor seis ataques, tienes un doble ataque. Ya es que no fuera la estadística, que puedes decir, bueno, una de cada seis puede entrarte. Es que eran dos o tres. Y decías, joder, macho. Es que te volabas casi una unidad tuya. Era bastante, relativamente potente. El problema del observador luego de aviación es que la unidad se tira down. Entonces, en función del tipo de avión que ataca, pierde mucha potencia. Porque puede ser un bombardeo de plantilla pesada o tres dados de seis impact. O dos dados de seis. En función del modificador. Por lo cual, no es tal y tal como un impacto de artillería. Es verdad que puede meter pines a la unidad que está a seis pulgadas del objetivo. Y a un dado de tres pines, menos uno, perdón. Y las unidades, pone el avión a 18 pulgadas. Y todas las unidades que estén a seis pulgadas de ese avión colocado, también puede recibir un dado de tres menos uno. El bombardeo británico, bueno, perdón, el bombardeo de artillería es mucho más útil, es mucho más potente y deja más tonta a la gente. El avión puede venir, puede no venir, pero es que puede pegarte a ti. También es verdad que es una rueda bastante realista. Porque si algo tienen los americanos, son de gatillo fácil. Era famoso que por las noches hubiera bastantes heridos. Por ejemplo, se ve en la serie de hermanos de sangre, cuando están Winters y el otro teniente paseando junto a la vía del tren, que uno le dispara y le deja herido. Eso era bastante común en el ejército americano. Cuando tenían un ruido, pegaban tiros y luego preguntaban. Algo que creo que a día de hoy, sí, más o menos haciendo. Sí, no, no, los americanos son así. O sea, esa imagen cuando le pega el tiro al teniente es la leche. Y es real, es real, que es lo jodido. Sí, sí. Entonces, el problema que tenían era que, claro, al final, si alguna vez habéis jugado en algún simulador, a día de hoy, bueno, pues te ponen los malos o el del equipo rival, llevan una letrita roja, tú llevas una letrita verde, pues compañeros llevan una letrita verde y lo diferencias. Estás hablando de un arcade, ¿no? Porque simulador, yo solo conozco uno, es el arma 3 y no te ponen las letritas, ¿eh? Ah, bueno, bueno, yo tanto, tanto no estoy puesto en juegos. Pero vamos, para que la gente tenga un poquito una visión de lo que, de videojuegos y la visión real es eso, un tío en una cabina, que no ves una leche y dices, bueno, ahí hay gente pegando ese tiro. Pues yo tiro para allá y le daré a alguien. A veces bien, a veces mal. Entonces, es verdad que eso queda bastante reflejado con los americanos, pero la verdad es que afecta a este juego, es una putada muy, muy grande. Bueno, y vamos por último con la última regla, que son comunicaciones modernas. No tenían WhatsApp, ¿vale? Pero para la época tenían unos buenos equipos de radio, lo cual implica que las tropas, cuando entran de reservas o flanqueo, no tienen el menos uno que tienen el resto de unidades cuando entran. Por lo cual, es bastante útil, porque estás entrando a tu moral normal. Hay algunos compañeros, otra vez un saludo para Aquiles, que también los lleva enjalao, los brandenburgueses que te ponen un menos uno para entrar. Entonces, si tú tienes un menos uno de reserva normal, más otro menos uno de un brandenburgues, estás entrando a mesa con un menos dos. Si eres veterano, entrarías a ocho. Si eres regular, entrarías a siete o menos en dos dados de seis. Y si eres Inespiria, le pones una habilita a la Virgen y entras a seis o menos en dos dados de seis. Por lo cual, es bastante complejo con este tipo de tropas con modificadores negativos. Los americanos siempre entran igual a su moral normal. Por lo cual, es una regla junto con la de fuego de maniobra, que van de base en todas las unidades y se pueden aprovechar muy bien. Bueno, dicho esto, nos vamos a saltar un poquito la descripción de todas las unidades americanas. Ya que estamos hablando de paracaidistas, vamos a ir directamente a los selectores de paracaidistas. Vamos a hablar de dos manuales. Por el lado, el manual americano y luego, cuando acabe con él, iremos al manual D-Day Overlord. En este tenemos un par de listas de americanos, también paracaidistas, que podríamos aplicar a la 101 o a la 82 a la otra portada, y que también podríamos sacarle bastante juguillo. Concretamente, una de las últimas listas, yo creo que es una de las más interesantes de paracaidistas. Pregunta de todos los podcasts. En inglés, ¿no? Los dos. El Overlord, 100%. El otro, ahora me acabas de pillar, me voy a tener que preparar para el próximo, ¿eh? Eso es pregunta obligada, tío. Sí, sí, no, ya no me voy a apuntar para la próxima. El problema de este manual es que es de la primera edición. Como ya comentaba con el alemán, que sí que hubo una reedición, con una actualización de algunos puntos y unidades nuevas, el americano no. Tiene algunas cosas que están faqueadas, pero hay que saberlo. Si tú te compras el manual, tened en cuenta que el Jeep, si tienes opción de llevarlo como transporte, si le pagas esos 15 puntos de ametralladora, se convierte en un vehículo que ocuparía un slot de Armored Car. Lo que sería, lo que comúnmente llamamos reconocimiento, aunque no tiene esa reed, ¿vale? Para que lo simplifiquemos un poquito todo. Y tiene alguna otra cosita más por ahí. Por así decirlo, es uno de los manuales que yo creo que ha quedado más obsoleto. El francés no tanto, porque al final Francia son sota caballo rey, pero este sí es verdad que una reedición yo creo que no le vendría mal, porque voy a mirar la fecha, lo tengo aquí a mano, de cuando salió, salió en 2012. O sea, yo creo que ya acostumbrados a otras compañías que, como churro los manuales, 7 años un manual, yo creo que ha durado bastante y la verdad dan cara. Los americanos eran uno de los primeros ejércitos que solía tener todo el mundo, pero al final se ha derivado bastante al tema rusos, o que son muy versátiles, o tema alemán, porque mola mucho. Bueno, dicho esto, vamos ya con los paracas. Tenemos tres listas para sacar, pensemos en hermanos de sangre. Tenemos una, la de Normandía, otra para Market Garden y otra para la batalla de las Ardenas. Estarían en la página 66, 71 y 72 correspondiente. Y ahora ya pasamos a ello. Perdón si se oye un poquito el papel. Bueno. No te preocupes, es completamente normal. A nosotros que nos gusta el papel, el tener el libro delante es algo, vamos, primordial. No me hago, los PDFs, bueno, están ahí, siempre ayudan un poquito, pero no me hago. Bueno, vamos ya un poquito a la harina. Tened en cuenta que estamos hablando de Normandía, del salto. Vamos, yo os voy a indicar un poquito, no una lista que sea enfocada 100% para ir a un torneo y, wow, me lo llevo muerto. Una lista con la que yo creo que os vais a divertir y con la que podemos, aun con un toque final, darle más o menos personalidad. Vamos a utilizar paracadistas veteranos, de los cuatro pelotones que vamos a llevar de infantería. Van a ir con dos suma chingan para darles un poquito más de potencia de fuego. El teniente, como hemos dicho, vamos a dar un poco de personalidad, vamos a hacerlo un teniente regular. No vamos a hacer la típica actividad ratilla de vamos a meterlo en experience para ganar puntos. Vamos, como hemos dicho, va a ser una lista un poquito más romántica, dejémoslo ahí. Vamos a hacer eso. Bueno, luego, mortero, bazooka y bazooka, vamos a llevar dos bazookas, serán regulares. Y un francotirador, también regular. Ahí ya sí que estamos racaneando un poquito en puntos, pero bueno, siempre podemos quitar un francotirador y hacer los dos bazookas veteranos. Y la artillería, vamos a usar el M3A1, que es un cañón ligero, sin gun civil. ¿Por qué? Estos se traerían en planeador y tenían que bajar el peso todo lo que pudiéramos. Vamos a recordar un poquito en Salvador Sotao Raya, que dice, le metieron una chapa blindada al planeador y nos la pegamos. Así resumiendo un poquito. Es lo que pasaba, cuanto más peso, más complicado llevar el planeador y la leche más grande al aterrizar. Porque eso no llevaba unos frenos precisamente muy buenos, que era aterrizar y ya frenarás contra los primeros que te pegues. Tenemos minis de planeadores también, ¿no? Sí, ha sacado Saris hace poco, los he visto y tienen muy buena pinta. Llevan la doble textura, por otro lado tienen lo que sería la carcasa de madera. Y luego tienen como una especie de papel grisáceo, ¿vale? Por decirlo, es una especie de papel, pero no es papel, ¿vale? Sería como un cartoncillo que se adapta muy bien y da muy bien la sensación. Hay que pintarlo. Pero yo creo que están bastante bien. Y luego, no recuerdo si había alguna otra compañía por ahí, para ellos. Hay que pintarlo, DART. Hay que pintar, yo creo que no tiene problema este para pintar. Y si no, ya sabes, un spray verde, un poco de la magnífica tinta sepia, que soluciona todos los problemas. Es como la grasa pequeña lisa, que soluciona todos los problemas en tu vida, y ahí es la ventana. Y te quedan bastante apañaditos. Sarisa es una marca británica, además, que no es de las más caras, está un poquito al nivel de TT Combat, que también está utilizando, lo que bien has dicho, una especie de cartón para darle una profundidad a la madera, al DM se llama, ¿no? La madera esta, el MDF, DM, o no, no me acuerdo. Y queda muy bien, porque a veces pensas que el tema del cartón va a quedar sumedecido al tirarlo un spray, y la verdad es que da mucho el pego, como bien dices. O sea, que no, no cuesta nada pintarlo, aunque sea de maderita y de cartón. Yo, por ejemplo, tengo lancha de desembarco para el día D, y son de esta marca, y es una maravilla. El spray lo absorbe súper rápido, y luego un poquito de tinta y tal, y te lo absorbe muy rápido, y al final lo que queremos es tener miniaturas pintadas, y la escena o cosas así, bueno, tenerlas. Que tampoco es un... hay gente que es un osor febre, es que lo acaba muy bien. Yo no soy de ellos, pero con dos toquecitos muy rápidos tienes algo muy apañado. Ah, y además es económico, cosa que está muy bien. Creo que una barcaza de estas puedes tener tres, cuatro para hacer un buen desembarco, y no te supone más de, ¿qué? 40 euros, y creo que estoy tirando muy arriba, ¿eh? Yo es que desde que descubrí la impresión 3D, estas cosicas las llevo diferente ya. No, es verdad. Todo lo que sea al final ir añadiendo esceno y añadiendo tal, está apañado, ¿eh? Yo personalmente, al día de hoy me quedo con Sanisa, dentro de las dos cositas. Pero las lanchas yo creo que salieron bastante bien. Nada, pues sí que venga. Bueno, pues vamos a continuar. Por último, con estos paracas de Normandía, tenemos dos opciones. Por un lado, utilizar el Stuart M5, que era el Stuart operativo que había en ese momento. Había algunos M3, pero en principio el M5. O llevar otro pelotón de paracas. ¿Cuál es la diferencia? Si queremos jugar una lista de tíos que han saltado en un paracaídas y han caído a pegarse de leches contra los malvados alemanes, llevamos paracas. Por fin, es una lista romántica. Si queremos llevar algún poquito más de picante, algún poquito más que pueda pegar un susto al otro, el omnipresente Stuart, que siempre toda la lista lo tiene. Después de esto, tenemos una segunda opción con los paracas, ¿vale? En vez de hacerlos paracétistas, los hacemos de planeadores. En este caso, el equipamiento serían tres pelotones de diez tíos con su matching gun y añadiendo un arma muy buena que tienen los americanos, que es el VAR. El VAR, no el de tomar de las cervezas, antes de que haya algún gracioso yo por ahí. Bueno, es un arma que ya viene de la Primera Guerra Mundial, preparada para los asaltos. Está un poquito optimizada su cadencia de fuego en la Segunda Guerra Mundial. Y en este caso tiene ROD 2, efectos de fuego, alcance de 30 y no tiene modificador por mover y disparar. Por lo cual es un arma, no llega a ser la potencia de un LMG, pero tiene un buen perfil. Los paracas solamente, bueno, los de planeador solo pueden llevarlo. Otros pelotones pueden llevar de americano dos o tres, pero vamos, en principio estos no van mal. Y luego iríamos con un poquito de la BC de siempre. Bazooka, bazookas, para tener un poco de potencia anti-tanque. En este caso, al abaratar puntos, podemos meter un JIT para hacer las unidades. Esa típica mosca cojonera que aparece por un flanco y puede amatrallar. Y luego aquí, volvemos a lo mismo de antes, podemos meter un Stuart o podemos meter hasta un Sherman si queremos. También recordad un poquito eso, que en función de los puntos con tropas veteranas, normalmente os va a entrar un tanque, si queréis tener un poquito más de operatividad, un tanque ligero. Si lleváis tropas regulares, los puntos sobrantes pueden redirigirse a un tanque un poquito más potente como sería el Sherman. Recordad que el Sherman, si queréis ser un poquito más exquisitos a la hora de jugar, la capacidad de ser rápidamente inflamable ya estaba bastante mejorada, por lo cual no eran unas cerillitas que se encendían al primer impacto como les pasaba en África, y habría que quitarla. Eso ya un poquito al gusto del jugador. Ya sabéis que siempre vamos arañando esos puntitos de más o de menos para meter algo más. Y luego, por último, en esta misma lista de Normandía, podemos hacer un cambalache, meter paracas, meter tiros de planeador y meter ese mortero, ese bazooka y ya un poquito al gusto. Estas serían las opciones que tenemos para Normandía. Cabe decir que la sección de Normandía te permite mucha variedad de tropas. Yo os he indicado un poquito lo que solían llevar, ¿vale? Te permite estar y estar llevar también ingenieros, lanzallamas, ingenieros con lanzallamas... Pero eso que nos has contado es lo que solían llevar temáticamente, o sea, lo que solían llevar ellos allí. Exacto. Otra cosa es lo que se vea en las mesas de juego. Ya sabéis, lo que hace llorar al niño Jesús a veces no está bien, pensadlo cuando juegues. Sí, sí. Y menos ahora que acabamos de pasar Navidad. No, por favor. Ahí, ahí. Y ahora vamos ya con Market Garden. Ahora ya hemos saltado, Montgomery va a acabar la guerra, a casa por Navidad, que decían, y lo mismo de los británicos no hay que fiarse, dejémoslo ahí. Sí. En Market Garden vamos a tener más o menos las mismas características de llevar paracaidistas o planeadores, por lo cual podemos mezclar, pero tenemos el primer al añadido. Si compramos la caja de infantería de paracas americanos, nos va a venir una octavilla que nos indica una unidad de estas, que ya os he comentado antes, que está desactualizado un poquito el manual, que te la actualizan, que es la unidad de paracaidistas veterano. En este caso, lo que les modifican es el equipamiento. Ya pueden llevar un bar, los pelotones veteranos, pueden llevar dos ametralladoras ligeras, que llegan a, y pueden llevar hasta cinco submachine gun, o sea, pillan una potencia de fuego brutal, respecto a la normandía. Quedémonos con el bar, que es un arma que por cinco puntos es una maravilla. Yo estoy encantado con mis marines, que es una de las unidades que más bar pueden llevar, funcionan muy bien. Y básicamente, la lista de Market Garden sería un poquito como la que teníamos antes, en este caso solamente te permite llevar el cañón de artillería ligero M1A1, el que comentábamos antes, se solía llevar siempre sin el escudo del cañón, por lo cual, ahí deberíais llevarlo igual, pero bueno, ya sabéis, al gusto, siempre lo que le guste a uno jugar, es lo que tiene que usarlo. Luego tiene algún punto un poquito raro, lanzallamas, que bueno, pueden llevarlo, pero no creo que sea muy seguro saltar de un paracaidías con lanzallamas. Sobre tropas enemigas con mala leche que tendría mal al caer. No, eso es como los unos, tío, eso es una leyenda urbana, tío, los alemanes no disparaban a los paracaidistas. Bueno, yo me imagino la situación, el tío con el puro cayendo con lanzallamas disparando, épico es, lo mismo el técnico de riesgos laborales se tiraba de los pelos, ¿no? Pero épico es el güey. Es que me lo estoy, me lo estoy imaginando haciendo arderes su propio paracaídas. No me cogeréis vivo. Bueno, bueno, vamos un poquito. Había que tenerlos muy gordos, sé para llevar un lanzallamas en esa época, también te lo digo. O tenerlos muy grandes o estar muy, muy loco. Ya te digo, ya te digo. De todas maneras, oye, antes de que se me olvide, porque he estado mirando así, y en la página de Warlock tienes los... Joder, ahora no me salen. Los tres Glide, los tres... Venga, que hemos estado hablando antes de ellos, los de Salisa. Planeadores. Eso es, eso es. El alemán sale por 12,50, el inglés creo que anda por 20 y el americano por 25. Ya ves, te ha tirado de precio. Si es de madera y tal... Es para saber, porque es que me he quedado ahí con las ganas y la cosa de saber. Los chicos del Club Batalaya de Zaragoza, un saludo. Ya sabéis que a mí yo soy como una fórmula, que voy saludando siempre por la vida. Bueno, los chicos de Atalaya montaron un torneo magnífico el año pasado, salimos encantados, y había dos mesas que tenían dos planeadores, no recuerdo ahora mismo, juraría que era el británico, pero magnífico esa mesa. O sea, los tenían pintados y tal, y flipante con el elemento de escenografía. O sea, también es verdad que el volumen que tiene es superior al volumen del planeador alemán. O sea, gastaban más material. Pero en mesa quedaban flipantes. O sea, de lo mejorcito que he visto así de esceno, de decir con cuatro cositas sacar algo cómodo, pues ellos lo hicieron. Pero bueno, y tenían mesas para flipar, ¿eh? O sea, no iba a decir que solamente estar dos. No, ya te... Mira, ahora mirando en la página de Sarisa, son 15 euros el alemán y 29 el inglés y el americano. Porque los alemanes ahorraron dinerito para hacer luego los cohetes, para hacer luego los cazas aquellos. Hombre, 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 hombre. Por favor, había que sacar los aviones cohete. Exactamente. Venga, dale un poco más, venga, que nos hemos quedado ahí a medias. Bueno, y en este caso tenemos ya una pequeña variedad de vehículos relativamente más fieles. En este caso podríamos meter el jeep que ya había comentado antes. No viene en Armored Cars, pero se permite, ¿vale? Mirar las fax porque está permitido. Pregunta. Pregunta de Xamen. Bien, ¿hay algún sitio donde nos podamos descargar las fax? En la propia página de Warlord las tienen. No es muy complicado. O sea, están actualizadas de hace relativamente poco. Pero son gratuitas, supongo, ¿no? Sí, sí, son gratuitas. Aunque te pone, para que lo sepáis, si algún compañero se mete para descargárselas, te redirige a comprarlas, ¿vale? Pero te lo descargas de forma gratuita. El otro día me descargé, por ejemplo, un manual gratuito que han sacado estilo Kill Team, según me comentó un amiguete. Pues él juega Kill Team y le pasa el manual. Y es un poquito eso, un rollo escaramuza de usar a lo mejor 10 minis aproximadamente. Y el manual era gratuito, eran 12 páginas o 10 páginas entretenidillos y para echar unas pachanguillas en Navidad con pocas minis. Darth, ahí te lo voy dejando, son pocas minis, 10, que podría salir mal, son poquitas, se pintan rápido, la primera dosis es gratis, la segunda hay que pagarla. Ya sabes, yo ahí te lo voy dejando caer por si picas. ¿Qué podría salir mal, dice? Así han empezado las mejores historias catastróficas de la vida moderna. ¿Qué podría salir mal? Easy, easy es la palabra prohibida. El easy, el easy ha generado una de desastres. De eso, de eso estamos hablando, de la compañía easy. Está todo hilado. Y luego por último, perdón. Por último, tienen una regla que es un poco punitera, el de Market Garden, que se llama refuerzos. En este caso, salvo los jeeps, deber de dejar en reservas hasta el turno 3 o superior todo el parque móvil que tengas. Lo cual es una gran putada. Eso te iba a decir, salir sin parque móvil no sé hasta qué punto es rentable. Amigos, haces muchos y recogen muy rápido al final de la partida las cosas. No dejarte, porque no te permite, salvo que esté faqueado, cosa que no me suena, no te permite llevar camiones, únicamente te dice jeeps. También es verdad, por ejemplo, en las listas que os he indicado antes, no había contemplado la posibilidad de meter un camión. En este caso, yo los he asumido que son misiones aerotransportadas. Cogemos, saltamos con estos chicos, que peguen sus tiros, capturan sus objetivos, o que monten como pasó en Normandía. Bueno, los vamos sembrando por ahí, que ellos saben lo que tienen que hacer y tal. Y generar un gran caos. Y, pues eso, es una putada, porque en este caso, no te reducen el coste en puntos. Hay unas unidades alemanas, de finales de guerra, que te bajan, creo que es un 10% el valor en puntos. Pero tienes que tirar, en este caso, tienen un malus de tú tiras. Con un 1 el vehículo se queda inmovilizado toda la partida. Con un 2 y un 3 creo que tiene gasolina un turno más. Y con un 4, 5 y un 6 no pasa nada. Pero en este caso, al ser un malus, es como esto, o sea, esto realmente estás perdiendo. La parte más potente que podrías añadir a tu ejército, a un turno 3, por ejemplo. Si puedes meter, lo más tocho, un sermán de 76 milímetros. Y estará rondando los 250 puntos, aproximadamente. Si se juega a mil puntos, tienes la cuarta parte de tu ejército, que a partir del turno 3 no entra. Obligatoriamente, o sea, te lo dice. O sea, no es... No, no. Todos los vehículos, excepto los jeeps, deben dejarse en reservas y entrar a partir del turno 3. O sea, no es... Tengo que dejar en reservas algo inmovilizado. No, no. Tengo que dejar esto en reservas por narices. Y no me queda otra. Joder, eso... Tela. Tela marinera. Tela marinera. Sí, no, no. Es muy duro. Ya te digo. Es lo que tú dices. Hace muchos amigos. A ver, como... Para eso al final, pues es lo que te decía. Meter mucha infantería. La tiras ahí. No os recomiendo una cosa que se me olvidó comentaros. No os recomiendo que paguéis la granada de Santitanque por una razón. Llegar a un asalto. Salvo si eres japonés, que eres fanático y la vida de color de rosa en los asaltos. Entonces, estás añadiendo a una miniatura que vale 13 puntos de infantería. Perdón, 14 puntos porque tiene una regla especial de los paracas, que son cabezones. Entonces, todos sus chequeos de moral, que les reduzcan al 50% menos. O sea, los de marcharse de mesa. O los que les añadan pines por cualquier otra razón. O sea, de chequear para ver si se queda destruida la unidad. Los pasan con su moral normal. A 10 o mal. Independientemente de que tengan 6 pines. Les haya pegado lanzallamas. Es la única forma. Bueno, es un bonus que tienen ellos. Es una cosa que había pasado por alto de indicarla. Todas las unidades de paracas. Las unidades de planeadores, si no me equivoco, no están... Era verdad que no estaban tan entrenadas. Las de los británicos sí. Porque los americanos dijeron, nada, los chicos que saltan en paracaídas, que sean los que vayan más entrenados. Los que vayan en un simpático ataúd de colchipa... No lo van a necesitar. Un ataúd de colchipa. Nunca mejor dicho, tío. Porque eso era una caja muertos, tío. No, pero tú me dirás, a ver. Fuego antiaéreo, te lo comes. Te suelta el del avión con el cable. A ver dónde aterrizas. Las luces de posición y cruce no creo que las llevaran precisamente mientras aterrizaban. Por lo cual, luego aterrizas. Oye, el cabrón de Rommel te ha llenado todo de espárragos de Rommel. Para que cuando aterrice los planeadores, se partan en mil cachitos y tal. Yo a gusto no iría. Digo, mira, casi quedé un tiro del avión. Y por lo menos voy viendo caer. Eso sí. Que voy con un poco de miedo. Eso sí. El piloto tiene más huevos que cualquier paracaidista. Sí, sí. Los chalecos antibalas que llevaban, concretamente, se los ponían debajo para conservar cierta parte de la anatomía. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Que esto se está desmadrando demasiado. Bueno, vamos a continuar ya con los siguientes capítulos de Hermanos de Sangre. Que serían la batalla de la sardera. En este caso los que usaron de tapón. Y vamos a tener en el manual, en la página 72. Y en la página 74, dos listas. Una es la batalla del Bulls. En la cual puede llevar, igual, en este caso, Paracas o Paracas Veteranos. Con la misma configuración. Podríamos añadirles. Aquí ya, como era... Estas batallas sí que fueron más confusas. Fueron un parcheo de unidades unas sobre otras. Era una zona donde estaban reposando unas unidades. Y tuvieron que mandar paracaidistas y un poquito de oposión. Hasta el cocinero con la sartén pegando leches. Por desaginarlo un poquito. Y podríamos llevar un pelotón de ingenieros. Donde, ya sabéis, se puede vivir sin lanzallamas. Aunque a todos nos gusta quemar de forma que haría a Hans Scorpio sentirse muy feliz. En los Simpsons. Asesinar a tus rivales. ¿Vale? Entonces podrían llevar un pelotón de ingenieros. Pelotones de... Pelotones de... De planedor. Y pelotones regulares de infantería. Y luego lo típico. Yo siempre diría que con los paracaidistas metéis dos bazocas. Porque al enemigo le va a dar mucho miedo. Al estilo de los suicidas japoneses. Me da miedo no me acerco. Que luego no le pegues. O no le asaltes, como haría un suicida. Pero ya por ese flanco no se van a meter. Y luego aquí si tenemos una mayor variedad. Podemos tener un cañón de artillería ligero. Artillería media. O artillería pesada. Un cañón de santitanque. Que no son muy recomendables. Son muy estáticos. Es más rentable llevar un bazoca. Y un cañón de artillería. Para meter un plantillazo y bajar las unidades. Tendríamos lo de siempre. El Greyhound. El M8 Greyhound. El M20 All Jeep. Y luego tenemos una gran variedad de vehículos. Aquí tenemos desde el Stor M5. El Sermon del 105. Que sería un cañón de artillería medio. Las unidades anti... Los M3 con las baterías antiaéreas. Se ve por ejemplo. Para que os hagáis una idea. Es una unidad muy potente. Tiene mucha potencia de fuego. Y con las ametralladoras. Barre prácticamente una unidad media. Podemos llevar hasta un Sermon Jumbo. Nunca lo he visto en mesa. Tiene un blindaje de la leche. Pero es que nunca lo he visto en mesa. Porque se va mucho, mucho. ¿Cuánto cuesta el Jumbo? Pues te lo digo ahora mismo. Lo tengo aquí. Vamos a mirarlo. El Sermon Jumbo... Ah, pues mira. No es tan caro. Veterano 328 puntos. Regular 265. Frontal 10. O sea, vamos muy tranquilos por la vida. Pero tenemos que pagar... Bueno, tenemos que quitarle el que se queman rapidito, rapidito los Sermon. Es una cosa que la verdad, realmente los Sermon del 44 y en adelante no eran esas cajitas de cerillas como en el desierto. Lo llamaban Ronson, como los mecheros, porque les pegaba una leche, la gasolina que llevaban era muy, muy volátil y ardían, que era una maravilla. Pero vamos, es un tanque curioso, pero tampoco renta. O sea, yo no lo he visto nunca en esa. Y al final me he movido mucho con muchos compañeros jugando y no interesa. Pero Mini sí hay, ¿no? Me ha pillado. Juraría que sí. Pero vamos, es básicamente el Jumbo, si no lo conocéis históricamente, era un Sermon normal. Habían cogido chapa de los Panteras que habían volado y se las habían añadido. Por lo cual era un vehículo que tenía un blindaje de la hostia, pero iba súper despacito. A ver. Los motores que llevaban eran los que tenían. Sí, que no se podía pedir más, tío. No se podía pedir más. Por ejemplo, una cosa que hemos visto mucho en las películas es que a los Sermons les ponían sacos de arena. Eso se ve, por ejemplo, en la peli de Patton, que llega el tío y dice, mis soldados son unos cobardes. Y otras muchas cosas típicas de Patton. Y era todo lo contrario. Los soldados, al ser tan inexpertos, pensaban que al poner sacos de arena, iba a perder capacidad de penetración las armas enemigas y no iban a perforar ni de coña. Y lo que sí hacían era sobrecargar los motores y perder una capacidad de, lo que se dice muchas veces, la velocidad es blindaje. Si yo muevo muy rápido, no me pegas. Entonces hacían que vehículos que se movían relativamente rápido fueran mucho más lentos y encima no sirviera de nada este añadido que tuvieran. Por ejemplo, la peli de Furin, si que se ven de las cosas que tiene bien, los laterales... Eso te iba a decir, vaya película vas a decir como rigor histórico. Escucha, la primera parte, luego ya, pues decide... Sí, la primera parte sí, pero... Oh, hay un ser mal inmovilizado. Pues voy de frente y le disparo, porque seguro que si le disparo con mi carabina, me cargo al tanque y explota. Que lo he visto en la tele. Bueno, vamos a continuar un poquillo con lo que nos faltaba de los... Venga, que de aquí a hablar de Pearl Harbor nos queda nada, tío. Pues si quieres podemos hablar de Midway. No, no, de Pearl Harbor de la película, digo. Otra, otra película, vamos. Venga. Montaos a caballo encima de los barcos. Caballo jabalí. Os recomiendo que veáis la de Midway, también no da punta así ni lo. La veré, la veré, no la he visto esta, me queda pendiente. Esta, o sea, para ver, es palomitera, eh. Tampoco esto es un podcast de crítica de cine, pero te entretiene. O sea, esta, por cierto, se nota la producción que es americana y china. Ahí lo dejamos. Bueno, vamos a continuar. Esta lista de la batalla del Bulls tiene las... Lo que os estaba comentando. Una gran variedad de vehículos. Es una de las listas que son más completas de americanos, ¿vale? Además, podríamos combinar para que hay listas con infantilidad regular en los pelotones básicos. Por lo cual nos va a dar una mayor versatilidad de poder mezclar nuestros paracas con nuestra infantería americana estándar. Pero en el mismo pelotón, ¿estás diciendo? Sí, en el... No, en el mismo pelotón, no. En la misma lista. O sea, llevar un pelotón de infantería regular y un pelotón de paracaidistas. Sí, vamos, como hacíamos el podcast pasado, que hacíamos, que metíamos un pelotón de paracaidistas, otro de granaderos y otro de... Sí, es fácil. Vale, vale. Bueno, y vamos a continuar con la batalla de Bastoña, que sería la última lista de paracas que tenemos en el manual, ¿vale? En el americano. En este caso, tenemos una... Sería un poco una copia de la de Market Guard, ¿vale? Con alguna pequeña variación, llevar paracaidistas, podríamos llevar paracaidistas veteranos debido a este FAQ que tienen ellos de paracas veteranos del final de guerra. Variedad de vehículos, pero volvemos a la misma regla malvada de... Solo puedo llevar a partir del tercer turno mis vehículos salvo los jeeps. Por lo cual, casi mejor pelear en la batalla del busque con la lista de Bastoña. Y esto serían un poquito las listas americanas que tenemos en el manual. Y ahora vamos a atacar un poquito las listas de Overlord, que tenemos dos. Una lista que a mí me mola mucho, me parece muy divertida. Y otra que es, diríamos, más competitiva. La primera lista va a estar en la página... Esperemos que lleguemos. Lo tenía aquí preparadito. En la página 174 del manual de Overlord. Y básicamente es una lista de paracas pura y dura. O sea, no tenemos vehículos, solamente tenemos vehículos de transporte. Esta lista ya estaría faqueada, ¿vale? O sea, aquí no podríais hacerlo del Jeep, convertirlo en vehículo de reconocimiento. No se puede porque es posterior a esto. Serían pelotones de infantería, paracaidista, pelotones de ingenieros paracaidistas, pero no son los pelotones con lanzallamas, recordémoslo. Son pelotones que pueden llevar cargas de demolición, unas reglas especiales que tiene este manual. Y luego serían más paracaidistas, una unidad nueva que sale, que son los Pathfinders. Esta unidad lo que te permite es repetir por cada unidad de paracaidistas que tengas americana, un chequeo para entrar. Entonces, básicamente vas a entrar sí o sí. O sea, un paracaidista americano entra a dieces, porque no tiene un modificador negativo. Si falla para entrar, puede repetir otra vez por esta unidad. Ya que es muy extraño llevar pelotones de paracaidistas a efectos de juego al 100% de unidades. Y luego, pues lo típico. Dos bazocas, una cosa que se repite en todas las listas de paracaidistas. Los dos bazocas. Franco tirador, el cañón. Aquí han afinado un poquito más. Ya han dejado claro que solamente puedes llevar un M1 en toda tu lista. Aunque lleves doble pelotón, solamente puedes llevar un cañón de artillería ligero. Puedes llevar un antitanque, pero artillería ligero solo puedes llevar uno. Y luego tienen las ranitas. Aquí ponen las reglas cricket. Se ven muy bien en manos de sangre. Cuando llegan en el segundo capítulo, que suena como el clac-clac. No sé si os acordáis. Sí, sí, que es cuando se van comunicando entre ellos, ¿no? Sí, bueno, que eso lo tenía yo de pequeño también. Yo me acuerdo que tenía jugueticos de esos que hacían clic, clic, clic. Sí, sí, sí. Las ranas, las ranas de toda la vida. Las unidades, en este caso, de paracaidistas, como lo llevan, identificarían a unidades enemigas en la oscuridad a 12 pulgadas. Esto es para reglas de esta campaña. Pero bueno, es una cosita un poco curiosa que tienen. Y luego, por último, vamos a una lista parecida a la de Bastoñe, que tiene una gran variedad de recursos. En este caso, es la lista que correspondería a la tarde del día D. O sea, del empujón de ya hemos abierto brecha, vamos para adelante, que ya los alemanes se están replegando. En este caso, los pelotones básicos son muy variados, ¿vale? Podemos llevar un teniente primero, un teniente segundo. Y los pelotones pueden ser de dos unidades de asalto de playa, infantería regular, de final de guerra, infantería veterana, rangers o paracas. Por lo cual, podríamos combinar al gusto de dos pelotones de estos. Y luego, los pelotones de apoyo, esos cuatro pelotones extra, se incluyen en las mismas características de estos primeros. Luego podrían llevar, además, un lanzallamas, que bueno, vendrían desde las playas. Dos morteros ligeros, medios o pesados. Cosa que puede estar muy bien llevar dos morteros medios. Para desalojar esas cañones o esas unidades que se quedan un poco parapetadas en ruinas, que son muy complicadas de sacar. Y francotirador. La variedad de cañones es prácticamente toda la americana. La artillería sería ligera, media o pesada. Los cañones antitanque, 37 milímetros, 57 milímetros. Y el cañón M5 destructor de mundo, que es el cañón pesado antitanque. La artillería, prácticamente toda. Vehículos de reconocimiento, solamente el Greyhound. O un jeep de reconocimiento, este es un jeep que viene solamente en este manual. Y además de ser un jeep con ametralladora, tiene la regla RIS. La cual, si le disparas, puede huir. Y por último, tenemos ya unos tanques, pero con más personalidad. No es como los otros, que eran todos los tanques. Aquí tenemos los tanques del D-A-D, que están chulos. Directamente el Stuart M5, no te dan opción de M3 o M5, como pasaba en las otras listas. Los vehículos antiaéreos y el PRIX, prácticamente. Bueno, y el Sherman con paraexcavadora, que en este juego poco nos interesa normalmente ese tipo de cosas. Y luego transportes, tenemos jeep, 2 y los M3. Vamos, básicamente es una lista muy polivalente, muy buena. Y para esa gente que le gusta, a lo mejor, un toque un poquito más competitivo, sí que viene bien. Y esto serían un poco las listas que tenemos de paraexcav para hacernos la 101 o la 82 en el transporte. Por último, deciros, bueno, por último o penúltimo. Vamos a meternos ya para montar mini. En este caso, la matriz que nos viene, no os recomiendo que montéis las LMG. Con paracas son muchos puntos, os renta más llevar dos submachine guns. Y dejar un VAR por si metéis, en vez de una unidad veterana, una unidad de paracas veterano de final de guerra. O una unidad planeador. Vamos a meter el VAR, es muy muy importante con los almeros. O sea, es una... Esa estás hablando de la matriz de Band of Brothers, ¿no? Sí, la de Band of Brothers es universal. Esa es exactamente la misma que te vendría en una caja de infantería. En Band of Brothers, en esa caja vienen dos matrices. En la otra vendría hasta... Creo que eran dos matrices, ahora mismo estoy hablando de cabeza. Y son en total 20, tío, si no me equivoco. O lo mismo son cuatro. Me suena que son 24, ¿eh? Yo creo que son cuatro matrices de seis. Me suena, ¿eh? Me suena, sí. Yo también te estoy hablando de cabeza. Probablemente. Bueno, normalmente las cajas son de 30 de infantería. Entonces, prácticamente están rodando ahí ya el total. Entonces, esas minis, dejadlas para francotirador, spotter, un tío a lo mejor de apoyo, el apoyo del bazooka, yo no os recomiendo que lo utilicéis como el MG. Optimizar más vuestras miniaturas. No hagáis el... Como tiene todo, voy a meter todas las armas, porque lo que os va a pasar es que vais a tener que gastar todavía más. Entonces, un recurso low cost podría ser ese. Y si no, comprar otra caja. Es la otra opción. También, también. Sale más caro, al final. Entonces, eso por un lado. Recordad, si tenéis cuatro pelotones de paracas, reservaros al menos cuatro minis para haceros cuatro bar. Bueno, luego, si vais a tener cuatro pelotones de infantería, al menos que haya dos SMGs por pelotón. Una del oficial, o para diferenciar al oficial, que puede ser interesante, y otra otro tío de la unidad. Y luego, hay ciertas unidades americanas, ciertas cazas, o seguro que hay alguna amiguita que lo tiene por ahí. La matriz del más americana. Trae bazooka. Si conseguimos ese bazooka, se lo armamos a un tío de la unidad, y ya tenemos un bazooka super low cost. Ya tenemos la mini, tenemos los brazos, y simplemente con el brazo del bazooka que te viene, ya va armado el tío. Y luego hay otra, una cajita que lleva munición, y nos queda genial. Entonces, todo lo que sea ahorrar pasta, pues siempre viene bien. Y por último, ya de equipamiento, llevan muchas, muchas cosas. No os compliquéis en meter, si sois muy, muy detallizas y muy buenos montando, pegadles las, las, joder, lo diré, las bolsas, eh, bueno, bolsas no. Los bolsillos donde llevaban los cargadores de las Thompson. Yo no tengo las manos también para montar eso, y soy un poco zoquete. Entonces, llevan muchas, muchas cosas. O sea, llevan hasta una paloma, que no tengo ni puñetilidad para qué es. O sea, hay una... ¿Una paloma? ¿De pájaro? Sí, sí. Hombre, puede enviar mensajes, tío. No lo tengo claro, pero... Sí, que sí, que sí, que sí. De todas maneras, yo sé que Dar, si algún día hace alguna historia de estas, seguro, 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 que le pone los cargadores de las Thompson, la paloma y lo que haga falta. Bueno, evidentemente hay que ponerlo todo porque hay que aprovecharlo, está claro. Aquí vienen muchas cosas, macho, pero muchas. Y luego, por último, hay gente un poquito más friki, por ejemplo, algunos compañeros que quieren hacer la... ¿Gente friki en el hobby? Anda, hombre, no digas tonterías, van a haber frikis en el hobby. Yo no conozco a ninguno, ¿tú? No, no. ¿Tú? ¿Tú? No, no. ¿Ah, no? Conoces a alguno, tú. No, 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 no. De todas maneras, con lo que estás hablando de Locos, me parece muy bien el tema de Locos, pero tú ten en cuenta que, joder, que es que al final estamos hablando de montarte un ejército de mil puntos por menos de 100 euros. O sea, que es que tampoco es una cosa que digas, a ver, que venimos de otros juegos en los que 100 euros te dejas en tres cacharros, tío. Hombre, la verdad es que lo bueno que tiene Warlord es que tirando un poco por lo alto, con 150 tienes todo un esto de infantería. Con infantería sobra, normalmente más de 40 minis de infantería no vas a usar en partidas normales a mil puntos para pelotones. Luego te faltaría la oficia, los observadores, un poquito unidades de apoyo secundarias, pero no se te va mucho. Y luego los vehículos no son caros, prácticamente la verdad, casi todos ya son de Italieri, son de plástico, son en torno a 20-25 euros. Por eso te digo que es que al final estamos acostumbrados, o sea, que venimos de marcas, digo Games Workshop porque es la que más hemos andado la mayoría de los que hacemos este programa. Y estamos hablando que menos de, exactamente, por 150 tienes un ejército completo, completo. Y en Games Workshop es que, yo que sé, te sale la última miniatura que tienes que meter y tienes que meter tres piezas y ya te estás dejando 150 euros. O sea, que a mí me parece, a ver, que me parece muy bien porque también hay que reconocer que la calidad de Games Workshop es la hostia, ¿no? Pero no sé, que es que al venir de ese mundo dices, es que esto me parece, hombre, no barato, pero tampoco excesivamente caro. No, no, desde luego, mira ahí. A la que te sobra alguna miniatura, que digo, que a la que te sobra alguna miniatura, le compras un andador o unos mechs y ya está. Estoy contigo, Raúl, que sobre tropa. Que sobre tropa, sí, sí, sí. Y ya de camino te metes en Call of the 47. ¡Claro, por eso! Algún mech, algún andador, algún robot con bombín sentado en una tranqueta. Bueno, hay algunas minis de Conflict, que son la leche, hay un... El oficial, creo que lo he comentado ya alguna vez, el oficial, el sargento de paracaidistas americano es la leche. O sea... Con el puraco. El de puro. A ver si le tengo para hacerle el oficial de paracaidistas concretamente, un rollo Capitán América, porque es que es la leche de las mejores miniaturas que he visto dentro de lo que es una marca generalista. O sea, voy a ser si te vas a, por ejemplo, Force War, o Stosei, por ejemplo. Son minis que tienen muchísimo detalle, pero es que están muy especializados únicamente en esas minis. No es un... Pues no es una gama común de minis. Y de lo mejorcito que yo he visto en miniaturas. Por cierto, que sepáis los compañeros que queréis hacer paracas, que es esta la minis del Teniente Winters. ¿Vale? Yo la tengo como sargento de una de mis unidades. ¡Poder, espera, espera, espera! Vuelve a repetir esto. ¿Cómo la consigo, por favor? Pues yo en una tienda en Madrid, no me preguntes cómo, se hicieron con un gran stock de miniaturas de un... No sé si era del Salute o de una... Todos los años Warlord, hace una mini edición especial. Yo tengo la rusa. La franco tirada rusa. No, la que va con un estandarte. A lo mejor no es del juego, ¿eh? Va con el estandarte ruso. Es un comisario apuntando para un lado... Es una chica. Una chica con un estandarte ruso. Con una... A lo mejor no es ni de Warlord, ¿eh? Pero... No, pues Warlord tiene varias minis. Tiene esa, tiene Kurt Nippel, que es un tanquista alemán. La mini esa es un poquito más floja. La de Winters mola, porque es Winters agachado, creo, de los primeros capítulos. Cuando está como quieto, antes de atacar. Creo que la de la posición de la batería de artillería del 105. Del segundo capítulo. Y luego, además, viene la chap... Como una napeana, que es la chapita identificativa de Winters. Bueno, las dos chapas identificativas. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno! Ese le tengo yo como objetivo, ¿vale? Cuando hay que sacar el objetivo de mesa, ese es el objetivo. ¿Ah, sí? Y eso es un poquito. Luego, las minis que han sacado nuevas de Sargentos, de Warlord, son muy, muy buenas. Y luego vamos a lo de siempre. Tenemos tanto Crusader como Artisan de marcas secundarias, para completar un poquito. Lo de siempre. Cada compañía tiene su personalidad. Algunas pueden llegar a ser un poquito más toscas, un poquito más elaboradas. Pero yo personalmente, los Sargentos de Warlord, de Metal, bueno, lo que correspondería al HQ de Warlord, son muy, muy buenas, muy, muy detalladas. Y yo os lo digo, para hacer oficiales, ya no sé si os hacéis con Winters, también. Y si os hacéis ya que es muy, muy complicado de conseguir ese paracaidista de conflict, ya lo abordáis. Que son minis un poquito más raras y le dais una personalidad extra al ejército. Luego, para que sepáis, en uniformes, los paracas tendrían dos. Uno tirando más a Verdoso, que correspondería al desembarco de Normandía. Y otro tirando más a Kake, que correspondería a lo que sería a Marquez-Gal. Y luego ya en las Ardenas, bueno, los pobres llegaron un poco a lo que les daban. A ver si le faltaba llevar el jersey de la abuela para pegar tiros. Y esto ha sido un poquito hoy lo que os he querido comentar de la 101 y de los que quieren hacerse la 82 y la 82. Una cosa que se me ha olvidado, es que hay otra compañía que vende dados con las Águilas Gritonas. En este caso, si queréis tener los dados de vuestro ejército, Battlefront, la compañía de Friends of War, tiene los dados, si no me equivoco, labrados, de la 101 a la otra portada. Y lo sacaron hace no mucho, por lo cual estáis a tiempo todavía de pillarlo. Y de la 82 también. La 82 son como el hermano tonto, que va acompañando a la 101. No tienen tanta personalidad, creo yo. Así que nada más, ya no tengo nada más hoy que deciros. ¿Qué te parecerá poco? Pues mira, sí que era de Warlords y era la Russian Revolution Standard, que es una chica rusa que lleva el estandarte ruso, la que yo tengo. Mira, ya tienes por dónde empezar un bonito ejército ruso. Es del 2017. Sí, sí, no, pero... No, pero son demasiado rusos en Rusia. Que no, hombre, que no, que eso te lo haces tú en un Pip-Pass. He visto rusos y tienen demasiada tropa. No me voy a montar tanta tropa y pintarla. Voy a hacer americanos, porque en el conflicto me voy a hacer americanos. Entonces lo más seguro es que acabe haciéndome algo de americano. No, los americanos mola. Las minis, por ejemplo, de los rangers, que es con las que yo he hecho las minis del army americano, mola mucho. Llevan los torpedos Bangalore, son los que tiraban para desbrozar las alambradas, te vienen con lanzallamas. Una cajita de la de rangers, yo te recomendaría, bueno, y los que quieran empezar con infantería americana, en vez de para acá, esa es la caja que yo recomendaría para empezar, porque es muy bonita. Luego tiene una gran variedad de los americanos. Tienen una caja de los Nisei, que eran los japoneses que dijeron, bueno, los tenemos aquí en campos de esparcimiento, dejémoslo ahí, pues podemos sacar una división y lo mandaron a Italia a pegar tiros. Tenemos también las minis de los Buffalo, que eran los soldados de raza negra, que también el ejército americano los puso. En el principio eran un poco labores de segunda línea, pero también estuvieron. Y luego la de infantería normal americana. Pero yo os digo, la de los rangers es la caja más bonita que hay de infantería, a mi juicio. Y luego aparte tienen cabezas, tienen algunas las gafas estas plásticas para cubrirse de arena. Tienen pequeños detallitos que le dan más personalidad que las otras gafas. Aunque esto ya sabéis que es al gusto, cada uno va a hacer el ejército que más le mola. Ay, que no le doy el botón. Que estaba en otra cosa y no le daba el botón. Que eso que te parecerá poco, tío, lo que nos has contado. Y, ojo, solo hemos hablado de paracas. Bueno, al final un poquito de rangers, pero solo hemos hablado de paracas. Imagínate la cantidad de listas que pueden salir de aquí. Yo me molaría para próximos capítulos hacer un especial pacífico. Marines contra japoneses. Vale. Bien, me parece buena idea. Pero, ¿qué te parece si para el siguiente nos metemos con Japos? Yo encantado. Y si encima me pones un poquito de música de fondo de tambores taico, ya... Y luego, ahora, te digo un poco la música para la guerra. Venga, pues lo dejamos así. Para el siguiente Japos y... Y después ya iremos tocando más americanos. Porque hemos hablado de paracas, pero tenemos muchas listas por ahí pendientes. O sea que... Sí, sí, no. Los americanos es un ejército que al final tiene una variedad muy buena. De ejército, de minis. Y una reutilización de tanques. Que es al final lo que sí vas a gastar más. Porque al final un tío con un rifle es un tío con un rifle. En early mid-of-late. Lo puedes meter en cualquier lado. O sea, el Stuart. Lo puedes meter en Pacífico. En África. En Europa. Y ya, si tienes ruso, lo puedes meter con ruso. Lo puedes meter con británicos. Menos con alemanes. Lo puedes meter con todos los ejércitos. Ya te digo, ya te digo. Pues nada, Jano. Bueno, ya decirle a todo el mundo que esta sección... Solo esta sección. Después la subo también a Especialista Games, a YouTube. Pero metiéndole imágenes de lo que estamos hablando. Para que la gente pueda mirar un poquito más lo que es. Para que vea las unidades que son. En el primero metí mucha foto de Jano. De su ejército. Y como yo sé que tiene americanos. Pues voy a esperar a que me mande alguna también de americanos. Para meter también esas fotitos de los ejércitos de Jano. Ya cuando vuelvo, la verdad que me pides aquí en el Norte. En el Muro del Norte. Casi, casi. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Si eso es el Muro del Norte significa que yo soy un caminante blanco. O sea... Bueno, depende si corre mucho o poco. El pelo... Raúl, el pelo ya empieza a blanquear el tío. Yo también te quiero. Pero yo es porque tengo pelo. Ya, yo también perdiendo otras partes. Pero así se ahorra mucho peluquería, hombre. Sí, sí. La hostia, la hostia. Y puedes gastarlo en más minis de americanos. Que ha dicho que se va a hacer. Exactamente. Claro, claro. Conflict. 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 Jano, un saludo como siempre. Te esperamos en el próximo con japoneses, tío. Ahí, ahí. Venga, hasta luego. Venga. Es que me gustan los taponejes con su palo y la bomba en la punta. Qué cabrones son. Corriendo contra el tanca. ¡Ay, cabrón! Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.